Está bien, mire, nosotros somos dos, tenemos un rehén. Queremos salida, huida limpia, un jet privado, una limosina. Queremos la mitad de lo que usted cobra al mes y 10 segundos. No quiero la mujer mía, también. Ah, pues usted la trae yo, yo no me quejo, muy le rubia. Un brazo todo negro, diga. Papá trae con policía. Oye a los otros, trae con policía. Chacho huevero. Chacho huevero. Estos tigres son una venta, está chay, 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 loco. Tú venga a tirar tiros, tú, para acá. Vacío. Ahí, mi maja, ¿de quién es este loco? Mi jefe tiene un flow, chambelán, chambelán. Tiene un flow alta gama, 2035. Aquí está, glasses. Los lentecitos que usa el cojo. Velo aquí, estos son. Uy, 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 mira lo que trae el barco, mira lo que trae el barco. Mira lo que trae el barco. El cojo lo que parece un mosquito aplatao en ese server cara llorando de risa. Un poquito aplatao. No tiene nada, no, loco, yo no tengo nada, bro. La cédula y un celular. La cédula y un celular, vamos a ver qué joseamos aquí. A ver si me consiguen una tola. Si no es que me atracan de una vez, mani. ¿Qué es lo que, maestro? ¿Dónde yo me hago un motorcito de eso para empezar? Tú vas a tener que trabajar. Usted me deja probarlo aquí mismo que adentro. Déjame probarlo aquí mismo en el motor. Para yo ver qué es lo que es. Si me mola, si me mola, si me gusta, agarro el trabajo para comprar uno. Si ese servidor, si esa vaina, ese motor me gusta. Güey, güey, pero es que es lo que es. Güey, pero rebalé, maestro, güey, güey. Güey, no me puedo parar, gente. Ay, 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 ay. Tú quieres trabajar, tú quieres cuarto. Yo quiero probar este motor, mío, güey. Este, este, apretame la llave, güey. Deja de mierda, por este motor una vaina, mío. No, él, él, tú sabes. Eh, mío. Corre ahí. Déjame yo ver esta dura. Vájame de una vueltica. Le hacemos un 880, gente. Le hacemos un 880, en verdad. Ellos son bacanos, pero... Mío, el motor me gustó, en verdad. Yo estoy liquidado. Eh, esta vaina es rebala, ¿cómo es que el día? Yo te entregué, ya vio tú, le dije. Fuego, la primera multa de mil y yo que no tengo ni uno así, no. No, es mentira, a mí me lo voy a liquidar. ¿Usted está duro en verdad esta vaina? Este es mío. Que está duro, el motor, está duro. Quiero trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Pero yo lo que ya me pusieron una multa de mil ahí, yo no tengo ni uno, ¿cómo lo hacemos? Ay, mi madre. Ay, vamos, vamos. Vamos, ven. Díganos, ven, que estamos allá vos para el trabajo. Ven, vamos, ven. Yo tengo que ir atrás. Ay, mi madre. Párate de ahí. Oye, ¿y yo puedo sacar eso aquí a la ciudad? ¿Yo lo puedo dar a quien sea aquí? Bueno, a quien sea usted le da por ahí. No me hicieron a nombre, no me hicieron a nombre. No, no es que no... Oye, tú me conoces por ahí, bacanamente. No me hicieron a nombre. No, no, no. Pero no, entonces, ¿se puede usar aquí adentro en la ciudad? No, no es para afuera. Claro, hombre. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Déjame yo poner el punto, que hoy se va a la saco de tiro. Oye, yo voy a hacer una tienda ahora para entrarme a tiro, loco, para que esté claro. ¿Qué motor con el carrito? Házame la llave, bebé. Pues maneja ese motor. ¿A qué motor? Hizo la Charlie. Que Charlie la tiene. Él la tiene, tira el tigre, bebé. Súbete, bebé. ¿Cuál es que la tiene? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi madre. Ya se mataron. Ya le di en durísimo, tú no querías motor. ¿Ese motor? Ese loco, no se monega loco. Y como el chocadillo ahí, manito. En verdad, yo necesito conseguir lo de pagar esa multa. Yo quiero atrapar una tienda. ¿Usted me presta este motor? ¿O usted va conmigo? ¿Cómo lo hacemos? Mi hijo, ¿usted quiere atraparme una tienda o no? ¿Vamos a atraparla a la tienda? Porque eso es lo que yo necesito. Cuarto, maestro. Yo no tengo para pagar ni la multa. Que hagan cuarto, para que me den. Que hagan cuarto. Vamos para el hospital a poner una curita. Mierda, mierda. Mil más de multa, loco. Así no. Voy a hacer. Así no. Mil más de multa, loco. Conchores, bro. ¿Y los doctores de aquí, güey, dónde están? Ah, mire, uno se atiende solo aquí. ¿Fuop? El cóterica. Vámonos, 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 maestro. Venga. Vámonos. Suop. Que lo que es chulo hoy, ven acá. ¿Qué hablo? Oh. Nos fuimos de qué edad, que lo que es. Tú no cabes. No, pero el mío busco un vehículo y yo te doy una vueltica. ¿En verdad? Confianza. Ay, mira el carro de mi gringo. Oh, oh. Oh, mire. Ay, da majetro, maquero, sí, güey. Ey, así no. Diablo, di que porque uno anda en motor, así no. Ey, sos paloma la gente aquí, palomísima. Así no. Opa, la, ba, sí, la. ¿Cuál es que vamos a traer acá, majetro? Que guarda, oye, esa rubia, yo la voy a buscar a esa y le voy a traer ya los guardos que me roban la tienda en la cara para que ella vea. Que ella no es de nada. Güey, maquero, sí o loco. ¿Qué es lo que tú dices? Chivato, manito. Oye, ¿cómo así, chivato? ¿Tiene bácara? Ah, está a fogón. Sí, yo tengo más cara. Qué sé yo, está a fogón. Pero, ¿y cuánto en Amazon? ¿220 o 3, yo creo? No, aquí hay 98. No, no podemos ir todos, majetro. Oye, el nombre tuyo te me siento incómodo. ¿Cómo que te vamos a llamar aquí? El cojo, amigo, el cojo. ¿El cojo? Sí. Vamos a llamarte el cojo, entonces. Saludo. Saludo oficial. Los ladrones, que ya los policías, ¿cómo están? Espera, atracando están a esos dos de adelante. Esos de esas guapas están atracando. Uop. Comienza a robar ahí, que eso es tuyo. Ay, mi madre. Dele ahí. Déjame yo ver, espérate. Uop. Vamos a ver si nos acordamos. ¿Eh? Ey, está comple... Ahí, venga acá. Nosotros somos unos ladrones de adelante. Yo tenía pilas sin robar, pero yo me acuerdo. Están disponibles los tigres, espérate. Yo me acuerdo. No están disponibles ellos. ¿Cómo así? Los policías no están ahí. No están tipo, no están tipo. Yo vi el banner, el mensaje. Ahora no están tipo. Digo un paso de bicocho, lo que hay aquí abajo. Deme un pan de eso, entonces. Y me puedo comer melada, si tú quieres. Así no. Así no, maestro. Por supuesto, tú me trajo otra capa acá. Digo un paso de bicocho, de chocolate. No. Dame un pedazo ahí de bicocho. No es rebre, güey. Así no. Tenemos un rehén. Y dos con Manolo, el dueño de la tienda, que está allá atrás. Manolo está allá atrás, dígue. El dueño de la tienda. Sin que usted se ofenda, ¿cómo le digo? Como yo quiera, ¿no? Pues está bien, mire. Nosotros somos dos. Tenemos un rehén. Queremos salida, huida limpia, un jet privado, una limosina. Queremos la mitad de lo que usted cobra al mes. Y 10 segundos. ¿Qué, ma? No quiero a la mujer mía también. Ah, pues usted la trae. Yo no me quejo. ¿Verdad, rubia? ¿Usted está seguro que usted da más hondo? ¿Cómo usted la quiere, ma? Sí, nosotros somos dos. En verdad, no, no. En verdad, por ese rehén lo que queremos es salida, ayuda limpia. Y si ustedes no colaboran, que esto sea algo. Maestro, por eso es lo mismo. Las dos cosas van de la mano. Una sin la otra no sirve. Salida y huida limpia, la misma vaina. ¿No se lo han explicado? Ustedes son muchos, ustedes son muchos, ya. No, no se preocupe. ¿Ya sabe lo que quedamos? Huida, no se pueden separar. ¿Cómo así? Que no nos podemos separar. Vamos en un solo motores. Nos pueden poner la vida de civil en peligro tampoco. Exacto. Dele, dele, dele. ¿De una vez nos fuimos? Dele, dele. Sin miedo, sin miedo. Vámonos de una vez. Oh, jeje. Ay, mi padre. Mi madre. La manejada, ¿no, verdad? Madre, tuviese una volanta. Ay, mi madre. Usted anda con Chucky. Espérate, yo creo que conozco un ladito para acá atrás. Bueno, mira, mira. A ver si me acuerdo. Ok. Mira, por aquí quedamos una vuelta. Pero tranquilo, vamos a darle par de vuelta. Sí, pero el este no está cayendo atrás. Tranquilo, tranquilo. Ya se le metí en corte de cigüeñal con cilindro de gato. Se quedó uno ya. Mira uno. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. 0880, yo soy un malo, oye. Es un malo, el loco. 0880, estamos liquidados. Encuérrese aquí. ¿Usted conoce al cojo? Yo no lo conozco, ¿no? Yo no lo conozco tampoco. Encuérrese aquí. Pero... Nítido. Vamos, nos venimos de la playa, ¿usted oye? Hay que buscar cuarto. La rubia, loco. ¿Puedo entender esa rubia? ¿Está la por ahí ella? Seguro por vaina, por el médico ahí. De la maestra. Deja a ver. Si no está por ahí, está por plaza. Deja a ver esa rubia, así yo la encuentro. Le voy a frenar, oye. En una jipeta esa, terror. Yo le voy a frenar. Aunque sea a robar la jipeta. Deja a ver, no es esta, ¿no? Son unas rubias, ¿no? Es un rubio. Es un rubio. Es lo que... Es. Deja a ver, dale para plaza. En plaza hay un cobro ahí, pila gente. Ahí va. En plaza saco gente, hermanito. Nosotros los que estamos coronados ahora mismo, tenemos la feria. Mierda, mil más de multas, si no... Madre, yo voy a morir pobre, atento a la multa. Mierda, los comandos son más duros, eh. Coño, loco. Los ladrones me tienen jaltos ya atracando y bailando y robando. Están fuertes los ladrones, maestro. Estos ladrones, tú ahora. Estos ladrones, coño. Tú ves que atracan y tú los ve igualitos en la calle a ellos. Ahí que yo me curo. Fú, ahí le caen atrás a los polis. Fú. Son toretos, ¿eh? Los policías. Esos policías. No andan en gente. Al que tú vayas adentro de ese edificio, adentro de la tierra, un manín, que eso no... Ay, véala aquí. Ay, sí, mela ahí. Ah, pero este es el gringo. ¿Qué es lo que es, gringo? Bueno, no, no, pero uno también es lo que tiene la mano. Mierda, ¿quién ha por ahí ese hierro, Jory? ¿Pu guardias a vaina? No me ha mentido, el gringo. Te ha mentido, gringo. ¿Qué es lo que tú estás lying ahí? No, mami, nunca he mentido a ti. Vuelvo ahí, que... Dije que tú te vio por YouTube, ¿cómo así? ¿Estás seguro? Eso fue lo que él dijo. Yo lo que le puedo secuestrar es el gringuito a la rubia, para que tú te claro. El patrón... Tiene un chapón. Tiene varios hierros. Gringo, dame un break ahí, gringo. ¿Tú me vas a preguntar algo a la rubia, un prontico? Mala mía. Dime un segundo, ¿qué? ¿Tú me vas a dar el número tuyo? Oye, viste que le hace una propuesta. No, pero mira, no, no, nada de eso, no tiene nada que ver. Es una vaina de trabajo, es un negocio. Pero necesito tu contacto, porque en este momento tengo una reunión y no te... No, no puedo decirte ahora, pero para yo llamarte ahorita. Mía, ¿verdad? Oye, oye, si se me pone celoso el gringo ahí. No, el gringo no se va a poner celoso, yo le dedico a Torre en inglés, ahora no te apures. Dime qué tipo de negocio es. Es un negocio... Pero yo te voy a explicar, para eso te voy a llamar, para explicarte, porque tengo que dedicar tu ratico, yo ahora mismo me tengo que ir. Dale, yo te voy a mandar mi contacto. Para que tú lo tengas ahí también. No me llames como en una hora, porque es que... Tú vas a estar con él, ¿no? Pues está bien, está bien, está bien. Güey, vámonos ya, que yo corro en estos ojos y no es gripe. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? No, que cuarto, manito, el número de las rubias. La voy a quitar al gringo y lo voy a secuestrar después, para que... A quitar, güey. Tiene algo arroche. Es peligroso ese gringo. Óyeme, sin cuarto el cojo, le damos costo, le vendemos una película como que el cojo es millonario, eh. Salidita con las rubias, está todo. Güey, pero estaba en Natalejo la semana, tú estabas pa' allá, pa' ahí bojillo, güey. Pa' San Cristóbal, mira, ahí estamos cerca de la prisión. ¿Usted ha visto la prisión? Claro, pues yo no salía de ahí. ¿Usted quiere entrar? Yo lo entro pa' allá. No, no, yo no quiero entrar pa' allá, que diache. Eso yo se lo dejo a Rochi. Ellos se me pueden virar, loco, en verdad, pero nadie sabe. Ellos se ven leales, pero me pueden traicionar. Me trajen a su base y de todo eso, está raro, loco. Vamos a poner los ledes limpiecitos. Ay, mi madre, ¿por qué te creen que me van a meter a la ganga, eh? A confianza. Dime. Tu paypal. Ah, el paypal. El 273. El paypal es el 273. 273. Pero estamos al lado, man, y no hablo por la radio. Coño, loco. Estamos al lado y él está hablando por la radio. Ahora sí, a dar saco de tiro, a dar saco de bobo, a dar saco de plomo, ahí que vamos. Saco de juidero y no estamos en nadie, no estamos en sentimiento con gente. ¿Qué es lo que está pasando pa' acá? Dobla y uno loco que desarma el carro, dobla y dobla y dobla. Para la derecha. Sí, atrás a esa gente. ¿Le desarman un carro de ustedes, fue? No, un carro ajeno, robando. Míralo, están desarmando, es el deshuesadero ahí. Ajá. Ay, mi madre, vendiendo los carros por pieza. El que deja su carro mal parado, se lo deshuesan aquí. Que lo deshuesan. Gente, oye, como es. Si tú dejas el carro en la calle y te lo coges, lo venden por pieza y lo perdiste, ya. El diablo, aquí sí son ladrones. Gente, que lo que es bobo, salimos desacatados. Oh, tú el que se pase, le damos su plomo porque aquí podemos dar plomo a confianza. Aquí el cojo no es empresario. Aquí no dice que le van a quitar la licencia de arma. Aquí el cojo da tiro y el malío. Yo le vi por ahí. Oh, pero mi hija, que es rosadito. ¿Qué es lo que es, Pinky? Papá, tranquilo, tú sabes. Todo bien. ¿Cómo así? No viste lo que hicieron con el carro. ¿Fugaste y que te deshuesan un carro? Sí, estos tigres son... Y me están dando las piezas. Espérate, ellos te deshuesaron el carro y te están vendiendo las piezas. Yo le traje su carro para acá. Él me dijo, traíme el carro y yo te lo trajo. El diablo, son unos ladrones locos, así. Te deshuesan un carro. Y te venden las piezas de tu propio carro. Ahí estamos para decirle a buscar la pistola y al más saco el lío, gente. Al más saco el bobo, eh. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo tú te llevaste una empalizada con tu silica? No, yo no me he llevado nada, maestro. Tú estás mareado. Estoy mareado, entonces. Sí, va a ser un vasito de agua, una vaina, que yo no he chocado con nada. Bueno, hay mil de multas. Lo con ir para casa, se salva uno. Y para eso que yo voy a delincuente, para pagar multas. Déjenme aquí, hombre. Déjame yo tirarme el de puente. El otro, él está en el hospital. Espérate, espérate. Vamos a buscar la vaina. El cojón tiene una calle que de él. Parcala bien, parcala bien, la guapa, para que no se la lleven. El dueño soy yo, eh. Yo soy el dueño, eh. Yo soy el dueño de la calle. Mírame yo me parqué. Díganme con quién ustedes tienen problemas, para yo estar claro. Los grises, los negros, los rosados. Pero eso, Eddie, que si lo ven a ustedes de una vez plomo, ¿no? ¿En el cine habla mucho? Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Loco, esta gente tiene un problema, que si no ven en la calle, eso es saco de tiro de una vez. Nos paramos en plazo un rato aquí a ese coro, lo que es la vaina. Dale, 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 que me me p***. La tópa es que yo vi una chora y fue de lejos. Dale, dale, que yo, tú eres de los míos. Mírame, que no se la llevan. Uy, mierda, zorro, no te la lleves. Están exóticos ellos. Zorro, no te la lleves, se la llevan, madre. Déjeme depurarlo, mío. Dese una vueltica ahí. Dese una vueltica ahí para depurarlo, a ver si usted va a traer. Yo no lo disparo, yo no lo disparo. Yo sé que tú no vas para allá con esa vestimenta, manito. Yo no voy. All black, baby. All black. Con esa pisa bárbarazo, all black. Con la chancleta marrón, criminal. Mío, usted no va para el que era mío. Ey, tú eres un bárbarazo, all black. ¿Qué es lo que? Tú no sabes por qué que el hombre mío viene. Un tipo con una arma, yo lo maté con una puñalada. El diacho. Ah, pero ese tipo de puñalada, ¿cómo le dices? Dale una navaja para que tú veas. Pues tú eres un malo. Un brazo todo negro, dile. Papá trajo un policía. Oye a los otros, trajo un policía. Chacho huevero. Chacho huevero. Este tíguero es una vendita chanchalón. Tú vengas a tirar tiros tú para que me haya tirado. ¿Qué te dicen a ti? Sí, el cojo. Yo tenía un título ya en verdad. Cómeme tu número, cojo tu número. Yo te lo doy ahora. Ven, dale para acá afuera. Güey, mi tatuaje, que no los veo. Ahí. Ahí. Güey, ¿cómo así? Güey, ¿cómo así? Diablo, y esa ropita, güey. ¿Y esa ropita? ¿Y esa ropita? ¿Y esa ropita? ¿Y esa ropita, güey? ¿Y esa ropita? ¿Se me liquidan con la ropa ahí cuando me estás haciendo los tatuajes? Tiene que darle, tiene que darle allí luego. ¿Y ese flow, güey? Güey, me atracan, manejito. ¿Qué es lo que es, rubia? Mira, el muchacho te paró ahorita en el taller. Me va a juntar el negocio ya. Eh, cuando tú tengas un ratico. Llámame entonces para que nos juntemos. Dale, dale, dale. Dale. Y ella supiera cuál es el negocio. ¿Dónde está? Negocio unigar. Conchale, mano. Esto es toquera aquí, güey. Los negros. Tenemos a los negros aquí. ¿Dónde? ¿Aquí, dónde? ¿Esos son ellos los que están ahí? Ah, sí, sí. Pero uno a los dos si no le puede dar saco plomo. A los negros no le puede dar saco plomo. De día, no. De día, no. De día, no. Ya. Diablo, ¿en qué tal él va a ir para bajar? Ahí está, ahí está guau a la fire. Mira, mira, documentándonos la maíz. En el médico, está ahí. En el médico. ¿Era a nosotros andamos de la maíz? Ellos son así. ¿Qué es lo que? ¿Hay problema con ustedes? No, ¿cómo problema? No hay problema. Eso no existe, maestro. Nosotros andamos en trabajo, hoy andamos, venimos de una construcción. Si hay problema, el problema es que estén trabajando. Yo me tomamos así, sin maíz, como tú quieras, ¿oíste? ¿Cómo así? El diablo. Ya, lo dejamos claro ahí, ya. Abu, tú es rabioso. Rabi y demás, manito. Como gente también. Va acá, pero va acá, va acá, va acá. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Y tú me amenazaste, fue? Ojalá, tú me amenazas. Bueno, tú no me conoces, ¿por qué tú me amenazas? Pues bueno, negro, negro. ¿Qué es lo que con ellos? Sí, yo sí lo conozco, manito. ¿El qué que tú conoces? ¿Ese colorcito? ¿Está apuntando ahí atrás? No, nadie está apuntando aquí. Anda, tírales, tú estás apuntando, hombre. Aquí nadie está apuntando. ¿Qué es lo que es eso, hierro? ¿Qué es lo que es eso, hierro? Sí, pero que se nos pusamos. ¿Lo pudo que es lo que es? Chachos, payaso, payaso. Lamboncito. Lambón. Uno le mata una gente y ya. A ver, me se hable, me se hable. Vámonos de aquí, vámonos. Están agresivos. Maestro, dímosle, pobre, yo me puedo. Vamos a ver la confianza. Vamos a ratrille esa gente. Ratrille en dos y no. Ahora, ¿dónde está la otra guagua? Oye, la otra guagua, ¿dónde está? Ratrille en dos ahí mismo el frente. ¿Qué es lo que está cambiando aceite? ¿Cómo está cambiando aceite? Dale espalte. A esto le falta aceite también. Eso es ratrille aunque sea dos y lo movimos. No tienen que ratrille a los dos. Sí, sí, sí. ¿Y después de dónde vamos a coger? ¿Para la base? Sí, 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 sí. Espera, espera. Llegámosse para allá, para la base. A perderlo. A perderlo. Ah, ok. Vamos a ver si siguen ahí. Le tiramos, le tiramos, le tiramos. Ahí. Se fue uno, se fue uno, se fue uno. Bueno, vámonos, vámonos. Ya está heavy, ya está heavy. Vámonos, 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 vámonos. Sí, sí, vamos. Vamos a coger para la base, para arriba, para aquí atrás. Para la base, para la base, para la base. Seco, verán. Está loco, prendimos esa gente. Lo veo como tres acotados. Prendido, ahí acotan como cinco. Y ahora está bien, ahora te recogemos. Aquí la vaina. Ay, mi madre, qué bendito, güey. ¿Ustedes bien eso, loco? Que es ratrilla, le digan estos tígueres. Yo me iba a parar y que para disparar, pero ellos no me dejan. Me agarre uno ahí, por favor. Eso fue brrrrrrrr, seco. Me agarre uno aquí, por favor. ¿Y dónde es que uno se quita esta vaina, loco? Era al chaleco. Loco, este chaleco no es el que era piano. Y esta melena, la gente. Él está pegado a la piel. No, no me lo puedo quitar, ¿no? El diablo, güey. Voy a tener que ir a una tienda, yo. O al mismo apartamento donde yo estaba. Ahí mismo, a cambiarme. Cojo, a Arashir, déjame ver. Ey, ¿y este compromiso? ¿A quién se lo van a dejar? ¿Por qué este tigre no se le cambia la ropa? Ey, ey, por estos tigres son uno. ¿Vas, Álvaro, pues yo te he cambiado? Me manda los brazos, va. Ya, amigo, yo te he cambiado. ¿Quién me conoce a mí? Vámonos, vámonos. Yo soy abogado ahora, doctor. ¿Abogado? ¿Qué es lo que? Un par de abogados, eh. Ay, sí, ahí sí. Los defensores del pueblo. ¿Qué es lo que es, Rubén? Pues, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Por qué haces? Lo del negocio, ¿cómo le hicimos, gente? Hello. Escucha, te escucho. Te voy a llamar para atrás, dame dos minutos. Andrés, dale. Güey, ahora, yo le voy a decir... Otra cosa, le voy a decir algo. Yo le voy a decir que es por negocio, pero yo creo que va a haber que buscó una cotorra. Gente, hay que decirle que el negocio se barajó. Hay que decirle, oye, que lo que es, no es ningún negocio. Yo le voy a decir que lo que es, no es ningún negocio. Yo le voy a decir que lo que es, no es ningún negocio. Yo le voy a hablar contigo, en verdad. En verdad, la rubia, yo creo que vamos a tener que salir con ella en otro momento, para inventar una cotorra bacana. Inventar una cotorra bacana, porque ahora mismo, lo que va a decir. Hay que secuestrarle al gringo, güey. Ruedes, ruedes durísimas, vamos. Ruedes durísimas para afuera. Hay que darle una cotorra, lo que yo no sé, en verdad. Ruedes durísimas para afuera. Yo sé lo que le voy a decir. ¡Va, va, muévelo! ¿No lo vamos a ver? El diacho lo ratrilló. Mira, la propuesta que yo te iba a hacer, me comentan aquí que se cayó, lamentando el caso. Eso que yo te lo vi, yo te iba a hablar. Ya no vale. Disculpa la molestia. Era un negocio, flow, vainita. Güey, pero déjame un ladito, que estoy hablando por el teléfono. Espérate. Era un negocio, tipo, vainita, bailecito, un negocio que quieren montar, pero yo sé que tú no eres una mujer de eso. Espérate, Grisita, que era a ti. Vos dame un ladro ahí. Y disculpa, me ruido. ¿Y cómo se sabe que yo no soy de eso? Ay, ay. Tú como que me conoces mucho. No, no te conozco, pero uno de pura la gente, uno... ¡Cojo del diablo! Ahí. Uno de pura la gente, uno la ve más o menos, uno la analiza, le trae el líquido. O sí, o me equivoco. ¿Usted sabe? No, usted sabe de pura, yo no ando en eso. Ah, no, pues eso era, en verdad. Y yo le dije a la gente que barajen eso. No, no, no. Si eso era, está bien, no le da. No, pues está bien. Estamos aquí, cualquier cosa. Yo... ¿Tú acepta un cafecito, una vainita? ¿O tú no bebes café? ¿No te gusta? Una cerveza, pollo, bebé. Ah, no, pues... No bebe café. Yo te la brindo, para que entonces hablemos con más tiempo en otro momento. Y quién sabe, tal vez surjan otros negocios mejores. Maestro, podemos hablar por el teléfono, pues eres un compañero. Probe y mátalo, para yo quitarle todo. Está bien, no hay problema. Dale, dale. Si se habla de dinero, yo estoy bien. Dale, pues está bien chula, brega. Dale. Uy, por estos tigres. ¿Me lo hablamos, estos tigres? Sí, sí. Este es un maio, porque tú sí estás creativo. Atrácalo, atrácalo. Concho, loco. Nos fuimos, cojo en una. Güey, 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 eso se te cae, güey, güey. Esa es mentira, esa es mentira. ¡Compáñez! Parillita, parillita. Se ha pasado. Dejé, 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 dejé. Dejé, 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 dejé. Dejé, dejé, dejé. Dejé, 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 dejé. Me va a apelar a nadie, güey. ¿Qué, qué? Que este loco va pegando cola conmigo atrás en un montón. ¿Qué está, qué está, qué está, qué está? ¿Qué está, qué está, qué está? Control. Oye, ey. Puede que lo que están cantando. Oye, tú eres mamá y yo dejadro. ¡Ey! ¿Qué quieren, qué quieren? Oye, güey. El diablo, el diablo. ¡Ah, esos son los códigos importados! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chao, link! ¡Ustedes no nos llegan, eh! ¡No pasa prohibido! Tengo la masa de la galleta ya, loco. De la pastillita, de la pastillita. Muchachones, por lo voy a dejar Ustedes saben, breguen Nos chequeamos cualquier ratico de esto por aquí Déjenme, déjenme Joder mío, para apartar más gente De cabeza Sí, sí Joder, ellos saben En cualquier rato esto hacemos saco a creatividad Tú que viste el video desde este punto Permíteme darte las gracias por el apoyo Y decirte que tú le das a la gente alta gama Nuevos ricos Recuerda que estos videos son una pequeña parte De todo lo que sucede en mi canal de Twitch Donde casi siempre estamos en directo Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que te pases por allá y podamos interactuar en vivo Si ya te suscribiste, si ya dejaste tu like Y si ya dejaste tu comentario de qué te pareció el video Solo hace falta una cosa Y es que te pases por mi canal de Twitch Dale para allá que te voy a estar esperando Ahora sí mi loco ¡Chua! ¡Acuéstate!